Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? El Fidelibiris los saluda y bueno amigos, seguimos con la historia de Dune. Ya hoy sería el cuarto capítulo y bueno, pues a ver, estamos en la búsqueda del tipo este, el tal Fremen, como el Fremen legendario, ¿no? Bueno, entonces la última vez estábamos súper perdidos, porque realmente está muy difícil encontrar a ese Fremen legendario, entonces vamos a ir base por base a preguntar. Yo lo voy a hacer de una forma rápida, la idea es que no, ustedes no tengan que aguantarse todo ese proceso, pero cuando llegue al que es, ahí aparecerá, ahí saltaremos la escena. Bueno, parece que encontramos aquí un jefe Fremen, vamos a preguntarle a él dicha información, a ver si él sí nos la dice. Ajá, pero nos dice que hay un jefe no muy lejos de aquí, rumbo sudoeste, o sea, hacia el occidente, ok, interesante información, podríamos ir en busca de ese, de ese, de ese jefe, dice sudoeste, o sea, como hacia allá. Vamos a hacerle, apuntarle aquí a ver qué pasa, a ver si Haran nos ayuda de pronto a encontrar dichos jefe. A ver, a ver, por favor que encontremos algo. Uy, uy, estamos adentrándonos como mucho. Parece que no hay nada. Ah, un momento, creo que acabamos de ver un ciego a la derecha. Guau, acá también hay muchos Ornis, qué bien. De pronto acá tengamos más información también. ¿What? ¿No hay ni un jefe acá? Bueno, y qué más aparte de Ornitopteros, hay también una cosechadora. Bueno, está, está un poco complicado, pero bueno, al menos encontramos un, un siech. Ahí nos vamos haciendo algo. Bueno, por fin encontramos acá otro jefe Fremen, vamos a preguntarle a él a ver qué. El jefe está capaz, entonces estamos haciendo explotación por un día. Ok, algo más. Sí, por fin. Conozco a un gran Fremen, Stilgard, todos le respetamos. Bueno, pero ¿y qué? Jara, a ver. Oh sí, Stilgard, sé dónde nació, puedo guiarte a este lugar. Vuelve a preguntarme antes de coger un Orni. Ok, listo. He marcado un siech en tu mapa, muy al oeste, oeste del palacio. Oeste del palacio, ok. La casa de Stilgard no queda lejos de allí. Ok, listo. Salgamos de acá. Antes de eso, quiero asegurarme que mis tropas estén trabajando adecuadamente, porque... ¿Por qué qué? Porque me preocupa es que... A ver, tropas Fremen. Tropa siguiente. Demasiado lejos para contactar. Ok, es que yo quería saber es cómo estamos en cuanto a... Ah, miren qué interesante. Este mapita está muy chévere porque este mapita nos permite saber cuál es el control que nosotros tenemos del planeta, ¿no? Esto es como los símbolos de la casa nuestra, Atreides. Y estos son los jarcones, ¿no? Y este es el emperador, ¿no? A ver. Ah, no, pero no me sale... Pensé que me iba a salir como más información, ¿no? Yo... O no. Debería haberme salido como más información. Ah, sí, miren, vean resultados. Ah, desde acá yo también podía jugar... Guardar el juego. Ok, al parecer lo rojo es el control que yo tengo. Areas controladas, 4%. Carisma. Bueno, 9. Producción de especia, alta. Número de hombros, bajito. Ok, ok, me gusta. Me gusta esto, esto es tan interesante, esta información tan interesante, interesante, interesante. Creo que voy a movilizar esta a otro lugar. Mover tropa. Una donde no esté ninguna... Ningún grupo y que extraiga desde allá. Porque considero que la idea es como que cada grupo de hombres se encargue de una zona. Bueno, mientras vamos y buscamos... Dice que al oeste del palacio, ¿no? Al oeste sería... Es que acá no se ve como muy... Se ve muy pequeño el mapa. No, démosle cogeron y totero. Y ahí creo que nos da la opción de saber hacia dónde queremos apuntar. Dice que al oeste del palacio. Pero es que al oeste del palacio... ¡Ah! Es por acá. ¡Wow! Este sí es... ¡Re lejos! ¡Re lejos, re lejos! ¿Y allá es donde estará el tipo? Bueno, pues vamos a llegar al Sietch. Y a la final no encontramos ningún otro Sietch en el camino. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver cómo nos va. ¿Cómo nos va si encontramos por fin a Stilgar? Bueno, señor Stilgar. ¿No está? ¿Verdad? Entonces... Desde aquí debemos volar al noroeste para encontrar a Stilgar. ¡Ah! De razón. Bueno, pero esto me da una cosa... Me da un dato interesante. Significa que ahora este Sietch ya me pertenece. Eso como otro Sietch que encontré. Que ya puedo también explorar, ¿no? Y catar. Algo que sé que tengo que hacer ahorita también en el mapa es asignar ornitopteros a las tropas. Porque si asigno ornitopteros, les va a ayudar mucho a que puedan sacar la especie y protegerse de los gusanos. Pero mientras tanto vamos a ir al noroeste. Entonces, noroeste, ¿no? Norte y noroeste. O sea, hacia allá. Vamos a ponerlo como... No tan extremo, sino como así. A ver. Stilgar, nos llevamos. Por fin. Aparece un Sietch. Allá a la derecha. ¡Vamos allá! A ver. Stilgar, espero que sí estés acá, amigo mío. Porque si no, me voy a enojar. Bueno, parece que sí encontramos a Stilgar. Ok, y un Fremen. Vamos a hablar primero con el Fremen. Debemos llegar del otro Sietch. Háblame. Ok, ok, no quiere hablar. Vamos a hablar con Stilgar. Eres Paula Atreides, el hijo del Luke Leto Atreides. Has acudido a nosotros. Tu comportamiento te honra y te hace digno de nuestra atención. ¿Y qué? ¿Le doy ven conmigo? Si unimos nuestras fuerzas, conseguiremos obligar al invasor Harkonnen a retirarse. Te llamaremos Muadi. El nombre de la sombra del ratón en la segunda luna de Dune. Lo que pasa es que en Dune hay dos lunas, creo. Y en una de ellas, una formita es como la de un ratón. Tengo entendido. Tu agua se mezclará con la nuestra. ¿Y qué? Ya, me lo llevo. ¿Y este Fremen qué le digo? Debemos llegar del otro Sietch. Únete a mí. Sí, Muadip. Estoy de tu parte. Puede que tú y Stilgar devolváis a nuestro pueblo y revivir que todos esperamos. Uy, por fin. Entonces, démosle y una vez órdenes a la tropa, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué? Dar órdenes, ¿no? Ok, es seleccionar ocupación de tropa. No, primero pedímosle más información. A ver, estos son de qué defensa, de qué. A ver, démosle especializar en defensa. No hay nada mejor que un buen entrenamiento. Parece que es algo que les gusta. Entonces, cambiar material. Uy, qué bien. Les puedo dar estas dos cosas, ¿no? ¡Ay, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Le voy a regalar mi Orni! ¡Lárguese! Mover tropa. ¿Qué? ¿Y ahora en esos casos, qué hago? ¿What? ¿Esta zona qué? Uy, parece que acá hay mucho siege. Pero, ¿y yo qué puedo hacer aquí? ¡Wow! ¡Acá hay mucho siege! Bueno, lleguémoslo a una zona donde pueda, no sé, cómo defender, podría ser, pero no, no, lo que aún no sé es cómo ponerlos a defender, cómo hacerlos trabajar. Bueno, a ver, creo que tengo que explorar toda esta zona para ir a encontrar, a ver, bueno, vamos a ver qué nos dice Jara, ¿no? Mejor que hables con los jefes fremen. Ok, eso me va a entender, que primero vamos a explorar toda esta zona y hablar con los jefes fremen de esta zona, ¿no? Claro, mire, ya nos revelaron todos los jefes que hay acá. Bueno, empecemos por este de acá. Yo creo que ya entendí cuál es la función de las zonas que son azulitas y creo que lo azul significa como el alcance que tiene Paul para comunicarse, ¿no? Con las tropas, o sea, esa es como la distancia. Ah, miren, acá hay un horny. Pues qué bien, porque si ahorita llegan estos manes, les voy a asignar el horny de aquí. Yo les asigné esta zona, ¿cierto? Se dirigen a esta misma zona, ¿no? Ah, no, ay, no, 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 espere. Cambiar destino. Quiero que vayas aquí a donde yo estoy. Y ahora vamos a darle... ¿Ya está? No, dice que todavía se está dirigiendo allá. Es que necesito de una vez darle ese horny a él, ¿no? Con un horny y con la espadita significa que puede defender tranquilamente. Y yo lo pongo como a rondar o algo así, no sé. Bueno, mientras tanto, miremos quiénes están acá en esta base. Bueno, otro jefe fremen. Bienvenido, a ver, hemos oído hablar de Tigres, el hijo del duque Atreides y Jessica la... ¿Será él el elegido? Ok. ¿Pero qué? A ver, este otro. Mi tropa está acampada en el... Ah, pues este es el otro. Ok, dar orden a esa tropa. Demolet. Ah, sí, ellos se encargan como de hacer defensa, ¿no? Entonces le doy cambiar material. Les digo que tengan un horny. Para ellos. Que les pueda servir como... Ah, dice que no es de ninguna utilidad. Ah, ok. Entonces se la quito el horny. Porque, pues, si no le sirve, que no jodan. Pero mi pregunta es... ¿Qué puedo hacerle a la tropa? ¿Puedo pedirle que... Que cuide la zona, que la proteja? No, no estoy entendiendo bien esa parte. ¿Cómo hacer que ellos protejan? Pero bueno. No más órdenes. Vamos a hablar de nuevo con este Fremen. Dígamosle que se uniera. Sí, Moadip. Estoy de tu parte. Puede que tú y Stilgar devolváis a nuestro pueblo. El revivir que todos esperamos. Listo. Entonces dar órdenes, ¿no? Creo que lo primero sería... Decirle que... Se especialicen en especia. Ok, pues entonces cambiar material. Vamos a asignar la cosechadora. Y, pues, seguro que ahora sí ya le puedo decir que se encargue de hacer eso, ¿no? Ok, pues parece que... No podemos hacerlo ahora mismo. ¿Por qué? Pues, asumo que es porque no hay catadores, ¿no? Bueno, ya tenemos otra forma de qué. Ah, sí. Bueno, vamos al otro punto. Tenemos al menos un Orniv de más, ¿no? Aquí. Es lo que sabemos. Vamos a ver en esta base quiénes viven. A ver. Jefe Fremen. No hay acá ninguno. Entonces, de nuevo, tomemos el Orniv y bajemos a esta otra. Porque ya es la única que nos faltaría, ¿no? Ah, no, no, no. Ahí vi otra. Ahí vi otra que nos faltó. ¿O no? Sí, sí, nos faltó una. Ah, aquí hay otro Fremen, miren. Así que aquí está entre... Está este Moadip que tanto hemos oído hablar. ¿Y qué? Pues únese a nosotros, ¿no? Si conseguiste convencer a Stiggaard, el más orgulloso de nosotros, la tuya debe ser una causa justa. Estamos de tu parte. ¡Listo! Mi tropa ha acampado en Air Zulclam. Esperamos tus órdenes. Ok. Selección de ocupación en especie, ¿no? Ok. Debe ser sondeada. Ok. Ok. Lo entendemos. Cambiar material. De acuerdo. Mover tropa. A ver si le puedo decir ir a buscar a material. Ok. Dice que no hay ninguna cosechadora. Entonces salgamos de acá. Ya al menos lo tenemos de nuestra parte. Nos falta este Siege. El más... Como el más alejado, ¿no? En alguno de ellos debe haber unos catadores. O si no, yo los debo conseguir por otro lado. A ver. Fremen. Debimos llegar del otro Siege. Pero hábleme. Ninguno me habla. Solo me dicen que me vieron llegar. Estos Harkones nos han despreciado y maltratado durante demasiado tiempo. Ok. Esa es una de las razones que vamos a usar para que ellos se unan cada vez más a nosotros, ¿no? Puedes contar con mis tropas si quieres quitarlos de en medio. Ok. Pues vamos a darle órdenes a la tropa. La cuestión es ellos qué son. Selección de ocupación tropa en especie. Ok. Sí, es zona que debe ser sondeada. No más órdenes. ¿Hay más adentro? Ah, no. Cogeron nitóptero de nuevo. Vámonos a la base de más acá. Creo que sí voy a colocar como las tropas estas de defensa en una zona más extrema. Que choque con la zona de los Harkones. Uy, uy, uy. Un mensaje. Un mensaje. Hemos terminado el sondeo aquí en Japania Tapro. Ok, amigo. Pues les voy a decir. Uy, otro mensaje. Un gusano se ha tragado en esta cosecha. Ahora aquí en tu o no. Clam. Ah. Ok. Aquí fue en... Esto fue aquí en el mismo... En esta misma zona. Asumo que es este, ¿sí? No, no sé cuáles eran los de la cosecha. Ahora creo que ellos eran los únicos, ¿no? No. A este man, yo creo que los... A estos, yo creo que los debe enviar al otro lado. Mover tropa. Lo vamos a mover allá. Y a estos... Ah, están lejos, ok. Y a estos les vamos a decir... No, pueden hacerlo ahora mismo entonces. Ok, no más órdenes. Creo que me toca ir primero a... A pedirle a los que sondean que vengan hasta acá. Aunque creo que esta era la última base que me quedaba, ¿no? A ver si de pronto encuentro algo. O sea, era la que yo al principio visité. Pero, quién sabe, de pronto ya haya de nuevo fremen ahí, ¿no? No, en verdad no hay nadie. Entonces, tomando en cuenta eso, vámonos con el ornitóptero. Y nos vamos a viajar... Aquí, a ver. ¿Por qué? Porque necesito pedirle a una de las tropas que vaya y sondeé hasta el otro lado. O sea, hasta donde... De donde venimos, mejor dicho. Que vaya y sondeé allá. Entonces, vamos primero a buscar esa tropa. Que debe estar quieta por acá. Exacto, son ustedes. Vamos a decirles que... Mover tropa. Y vamos a pedirle que vayan a los siech de acá arriba. Ah, sí, sí puedo hacer eso. Miren, qué bien. Qué good. Qué súper. Vamos a pedir... ¿Dónde es que estaba la cosechadora? Aquí, aquí... Bueno, a estas tres zonas. Que vayan a esas tres zonas. Y mientras tanto... ¿Y estos qué? Ok, nos vamos entonces de aquí. Aquí creo que necesito pedirle a estas que... Que trabajen y que recojan lo que hay ahí. Entonces, les voy a decir que... Tomen un horny. Cambiar material. Van a tener este... Y creo que un horny. Creo que eso les sirve, ¿no? Ajá. Con un horny... Les ayuda a ellos a poder trabajar mejor. Lo pueden hacer mucho mejor. Pero me gustaría que ellos llevaran los horny a otras bases. ¿Será que yo les puedo asignar a ellos más horny? A ver, cambiar material. ¿Puedo asignarles más horny? No. Creo que ellos tienen que... Ir de un lado a otro en el horny para llevarlos a otros. A otros. Entonces, vamos a darle... Mover tropa. Vamos a decirle que se mueva... Por ejemplo... Bueno, no sé dónde hay más. Pues es que acá hay un agente... Bueno, vamos a que se muevan allá y se lo den a estos el horny de ellos. Mientras tanto... Voy a ver... Perden si hay especia. Bueno, hay zonas aquí varias que ya no tienen especia. Bueno, les comento que ya he asignado algunos ornitopteros a algunas cosechadoras. Y pues eso me alegra bastante. Entonces, ya con los hornis, por ejemplo, como esta... El horny ayuda mucho porque ayuda a evitar que de pronto, obviamente, sean atacados los cosechadoras por gusanos. Y los hornis avisan. Entonces, lo ideal es que estos dos también puedan tener hornis. Entonces, obviamente, por acá hay unos dos de sobra. Los voy a hacer que una de mis tropas se mueva y los vallelos traiga. Pero mientras hacemos eso, vamos a ir a... ¿A dónde? Al castillo, ¿no? Entonces, vamos a hablar con Stilgar a ver qué nos dice. Sí, dice que quiere conocer el duque y tu madre. Se dice tantas cosas de ella, ok. Entonces, vamos a ir allá. Vamos a nuestro palacio. ¡Ay, hijo de pucha! ¿Qué hice? Vamos al palacio para que este Stilgar conozca a nuestros padres. Bueno, Stilgar, bienvenido a mi casa, a mi humilde hogar. Venga, a ver qué pasa. ¡Uy, Duncan está sentado! ¿What? Bueno, me da buena noticia. Tenemos 10.720 kilogramos de especia. Eso me gusta. Bueno, eso sí, disminuyó el consumo de especia. Pero fue por lo que yo estuve moviendo las tropas. Me preguntó, ¿por qué no tenemos noticias del emperador? ¿Algún mensaje suyo en la sala de comunicaciones? Ok, eso ya me va a entender que tengo que ir a la sala de comunicaciones. No dice allá hayan dejado mensaje. Y yo como acá como un tonto. Hablemos con Tufir, a ver qué nos dice. Sabía que encontrarías a un Grand Framing. Muy bien. Llevas a Stilgar a conocer a tu padre. Deberías leer el mensaje antes que nada. Ok, lo leeré. Los hay recibidos. Dios mío, pero ¿cuál de todos es esto? El último, ¿cierto? Debe ser. Me enviaste la especia que te pedí. Bien, el próximo cargamento será dentro de cero días. Ok, pero... Ah, debe ser este el mensaje, entonces nuevo. Quiero un cargamento de 3.840 kilogramos de especia. Hoy mismo. ¡Se le tiene, mijo! ¡Ja! Ay, Dios mío, este men es... Absurdo. A ver, Duncan. Ya hablé con el man. ¿Qué? ¿Aceptar? Claro. Hágale. Hágale. Vamos entonces a la sala de comunic... Ay, Dios mío, pero la verdad es que a la sala de comunicaciones no... Tengo que dejar a Jara. Quédate aquí un rato. Lo siento, Jara. Necesito llegarme a Duncan. Bueno, vamos. Sí, 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 vamos. Necesito ir a la sala a entregar la especia. Señor emperador, espero la reciba con mucho cariño. A ver, ¿qué noticias hay? Ya se ha enviado la especia a ver cómo reacciona el emperador. No hay por qué preocuparse, le hemos enviado lo que pedía. Acaba de llegar una respuesta. Vamos a ver la respuesta, a ver los mensajes. ¿Qué dice el men? Me enviaste la especia que te pedí bien. El próximo cargamento será dentro de cinco días. Perfecto. Tranquilo. Yo mientras tanto me sigo aventurando por acá. Parece que al emperador solo le preocupa la producción de especia, pero me pregunto si nos oculta algo. Eso también es interesante. Bueno, ok. Vamos a llevar a Stilgar a conocer a nuestro padre. Ahora vamos a decirle a Jara que se vuelve a venir a nosotros. Ajá. Vamos entonces. Paul, me alegro de verte. ¿Quién es el hombre que está contigo? Lo conozco, Leto. Es Stilgar. Todos los Fremen le admiran y le respetan. Uy, aquí se van a poner bueno esto. Duque, Leto, Atreides. Los Fremen quieren darte la bienvenida y ofrecerte su ayuda mientras te estableces aquí. Estos enemigos tuyos, los Harkonnens, siempre han tratado mal a los Fremen. Nos desprecian, nos esclavizan, nos asesinan. Por eso estamos de tu parte. Tu confianza nos honra y aceptamos tu ayuda, Stilgar. Me alegra ver a mi hijo en tan buena compañía. Tu hijo es un hombre remarcable, es único. Digo, ya conoce 19 Siege y 13 jefes de tropa. Gracias. ¿Y qué? Nosotros hablamos de él a menudo y de su madre. Esa profecía antigua, ¿sabes? Tenía muchas ganas de conocerte, Jessica Atreides. Percibo tu fuerza interior, Stilgar. ¿Y este qué? Paul, confío en Stilgar. Has encontrado al hombre adecuado. Estoy segura de que su presencia te abrirá nuevas posibilidades. ¿Clarinetes? Bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuáles son esas nuevas posibilidades? A ver, hablemos con nuestro padre. Continúa, Paul. Todas mis esperanzas están puestas en ti. A ver, ¿qué dice nuestra madre? Oh, Paul. Percibo tal poder en ti. Es posible que sea él. Créeme, Paul. Siento que tus poderes han aumentado. Ahora puedes establecer contacto con los Fremen a mayor distancia. O sea, han mejorado mis habilidades. Me alegro de haber conocido a Stilgar, el líder de los Fremen. Percibo su fuerza interior. Paul, tengo el presentimiento de que al estar en Dune con esto, Fremen te hará descubrir algo. Algo que no puedes ni imaginar. Dices que te dieron un nombre, Moadip. Bien. Todavía no puedo creerme el cambio en tus ojos, Paul. Wow, habían muchos mensajes acumulados de nuestra madre. Es un palacio impresionante. ¿Y qué? ¿Ya? Hara, es un tanto fría. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué podemos hacer? Intentemos hablar con... ¿Con quién? Con Gorni. Yo me acuerdo que con Gorni, él hablaba de unirlos. De encontrar también a Stilgar, ¿no? Entonces, hablemos con Gorni. No hay duda de que Stilgar es el hombre que necesitamos. Paul, he examinado las armas que hay aquí. Muy interesante. Creo que ahora puedo preparar algunos Fremen, igual que hice contigo antes de venir a Jun. ¿Recuerdas? Llévame a un Siege donde pueda enseñar a los Fremen nuestras técnicas de combate. ¿Y ahora cómo hago? ¿Tengo que jara jara? ¿O qué? Viendo estas armas siento más ganas de nunca de expulsar a los... De Jun a los Harkonnens. Pero, ¿y qué? Le digo que se queda aquí un tanto fría. ¿Cómo me llevo a Gorni? Si no... Si solo puedo llevar dos, ¿no? Esto está un poco... Un poco... Bat. Vamos a ver qué dice... Tufir. Tiendo a Stilgar con nosotros podemos empezar a pensar en los Harkonnens. ¿Ya me entiendes? Si. A matarlos. Y recuerda que puedes emplear a Gorni Harkonnens para distraer los Fremen en manejo de armas. Bueno... ¿Y este Duncan que me dice acá más? Duncan. Ok, tenemos 7800. Eso lo sé. Bueno, entonces... ¿Qué hago? Es que dejar a jara... Pues la puedo dejar, pero... No creo que ella quiera quedarse acá, ¿o sí? Quédate aquí. Siempre me contesta mal. Ok, vamos a llevarnos a Gorni para lo que dijimos. Ven conmigo. Y vamos a llevarlo a donde esa tropa que habíamos entrenado como en ataque. Pues pienso que es como lo más adecuado. Entonces tomemos el ornitóptero y vayámonos a donde esa tropa. Que si no estoy mal, yo las dejé acá. Porque les dije que se trasladaran allá. Y vamos a entrenar los perretes. A ver... Gorni. Ajá, sí. Quédate aquí. Bueno, a ver si les enseño estos frames a manejar las armas. Les estoy enseñando los frames mis técnicas de combate. Aprenden rápido. Esta es la hora del día en que más añoro nuestro planeta Caladan con sus nubes y el mar. Uy, 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 uy. Llamada. Llamada al teléfono comunitario. Algo terrible ocurrió en el palacio. What? No puede ser. A ver, ver mapa de June. Quiero primero asegurarme que realmente las tropas que están aquí... Cambiar material. Les puedo asignar a... No, no les puedo asignar a este men. Mover tropa. No más órdenes. A estos. Vamos a pedir... A asignarles... Cambiar material. Que no, 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 mi orni no. Hueva. No, mi orni no. Pendejos. Mover tropa. Ah, miren. Ya hay dos zonas exploradas. Que trabajen... Ah, pero es que son las únicas zonas que... Bueno, que trabajen acá. Mientras entrenamos a los otros. Y estos que vienen acá son los que... A ver, contactar tropas Fremen. Bueno, tropa siguiente. Tropa siguiente. Ok. Creo que... No más órdenes. Solo hayan tres tropas acá. ¿En serio? O sea, la que está... Ah, bueno. Esta ya está recogiendo. Aquí donde hay ornis... No, vamos a cancelar. ¿Dónde hay más ornis? No, en esta no hay ornis. En esta hay solo material de... Acá hay mucho material de defensa. Es lo que más que todo veo. Bueno. Pues entonces... ¿Qué más hacemos? No, pues dejémoslos ahí. Trabajando. Y ahora vamos a ir... De nuevo con el ornitóptero. Tomar el ornitóptero. E irnos... Hacia... El palacio de nuevo. De madre, ¿qué ahora pasa en el palacio? Bueno, vamos a ver qué ha pasado en el palacio. Dios mío. ¿Dónde está la vieja que dejé acá, no? Tú, qué letro. ¿Has visto el mensaje en la sala de comunicaciones? No. Leto está muy disgustado hablar con él. Pero... Pues ya hablé con él y me dijo que si ya había el mensaje en la sala de comunicaciones. Ver mapa de June. Ver nuevos mensajes. Varón Vladimir Harkonnen. Ah, y ese debe ser el gordote ese. Sí, sí. ¿Qué? He destruido un Siege para demostraros lo que os ocurrirá. June es mi planeta y voy a hacer lo imposible para que siga haciéndolo. Ja, 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 ja. ¿Pero un Siege nuestro? ¿O cuál Siege? Uy, eso me preocupa. Venga, a ver qué dice Stilgar. Así que esto es contra lo que luchamos. Tenemos que hacer algo. Sí. ¿Dónde está Jara que la necesito? Ah, se quedó acá. Un tanto fría. Venga, le decimos que venga conmigo. Y ahora hablemos con... Ah, no. Jara se quedó acá. Vamos a ver qué dice Duncan sobre esto. No, no, no. Esperen. Salía de mapas. A ver, Duncan. Ah, él solo le preocupa a su bendita especie. A él no le importa si acá se nos van a destruir. A ver, de nuevo hablemos con Leto. Así que has visto el mensaje. Sí. Este crimen no puede quedar impune. Estoy pensando en una expedición de castigo con mi guardia personal. Seguro que Tufir está de acuerdo. Eh, no sé. Pues hablemos con Tufir, ¿no? Hago todo lo que puedo para ayudarte, pero a veces tienes que arreglártela solo. Ay, sí, ya lo sé. Bueno, hablemos con Tufir y yo creo que cerramos capítulo. Vamos a ver. Tufir, dígame, a ver. El duke está perdiendo la paciencia. Aún es pronto para atacar a los Harkonnens frente a frente. Además, un momento, acaba de llegar otro mensaje. Ah, de veras leerán el mensaje antes que nada. Ah, ¿y otro del mismo viejo? Fade Rauta Harkonnens. Creo que este es uno como de los sobrinos del man. Sí. Estos Fremen tuyos son una pandilla de novatos. ¿Pensáis asustar al gran Harkonnens con eso? Menuda broma, sois unos imbéciles. Guau, nos están retando feo. Este Fade Rauta Harkonnens está loco de remate. Ten cuidado, Paul. Puede ser muy peligroso. Los Fremen pronto serán formidables guerreros. Los Harkonnens son muy numerosos al norte del palacio. Y además están armados hasta los dientes. Al norte. Significa que debemos tener una tropa de defensa en esa zonita del norte. Si tenemos que atacar, sería mejor hacerlo en la región de Stilgar. Ah, en la donde tengo a la otra tropa armándose. Allí los Harkonnens están muy lejos del palacio Arraki. Ese es su punto flaco. Ve a decírselo al duque, Paul. Puede que a ti te escuche. Ok, pues digámosle a nuestro papá. Y ahí sí ya hacemos lo demás. Tufil Hawat es demasiado precavido. Yo nunca huiría de los brutales Harkonnens. De nada sirve insistir. Lo he decidido. Salgo dentro de unas horas. Mis hombres están listos. No, padre, no lo hagas. Tú, hijo mío, debes permanecer aquí y continuar lo que has empezado. Lo estás haciendo muy bien. Y me siento orgulloso de ti. Pero, si yo no regreso. Paul, espero que me recuerdes como un buen padre. Y un duque que demostró valor ante el peligro. ¿Y qué dice nuestra madre? Me temo que no se puede hacer nada para evitarlo, Paul. Deja de preocuparte. Tienes que seguir adelante. Ay, padre. Entonces te largas, ¿no? Bueno, entonces. Pues me iré al cuarto. Me miraré al espejo. Y guardaré la partida. Muchas gracias, amigos. Por haberme acompañado en este capítulo. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y ver los tres capítulos anteriores. Para entender un poco mejor la historia. Y también, si quieren, véanse la película. Tanto la de 1980 y algo. Como la que sacaron hace poco. Y entenderán mucho de esto de Arrakin. De los Atreidis. De los Arconen. De las casas. Del emperador. De, bueno. De la especie. Entonces, muchas gracias, amigos. Por haberme acompañado. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.